hola sean bienvenidos a mundo traga monedas xd donde la diversión termina cuando nos quedamos sin monedas lo sé mi eslogan es malo pero mis juegos son buenos así que sin más vamos a darle con todo el día de hoy 1200 pesos para la máquina de los baloncitos que nos tardamos demasiado en jugar aquí amigos pero como que no sé hasta me sentía un poco avergonzado que la última vez que jugamos en esta máquina la verdad que vinimos le metimos una chinga y dije a lo mejor ya no me van a dejar jugar le ganamos cinco mil bolas fíjense que algo que les voy a decir es que esta máquina es muy complicada menos muy complicada menos pero tiene varios puntos a favor uno de ellos es que tiene varias clases de bonus y la otra es que el barcito normalmente si cae así que esperemos el día de hoy que tengamos una visita del buen barcillo bueno otra cosa que no tiene nada que ver con la jugabilidad pero que es muy importante es que esta máquina normalmente es muy insana y también cargada de dinero entonces si tú le juegas y ganas tres mil pesos la verdad es que es muy probable que te los pague o hasta cuatro mil cinco mil pesos no voy a decir que es en todos los lados en todos los lugares tenemos hay personas que a lo mejor los dueños que le quitan el dinero antes que eso es muy probable pero en este caso en esta máquina hacíamos entonces juguemos un poco y tratemos de ganar el premio gordo nos me gustaría mucho que me cayera el buen barcito de 100 pero pues nosotros no somos los que decidimos nosotros somos los que gastamos amigos dentro de esos bonos que les digo que de por sí tiene muchos se encuentran los bonos que están en los balones amigos que son premios muy especiales pero la verdad es que tiene una alta dificultad amigos pero pues si te llega a caer uno de ellos son muy buenos amigos nomás con esto les voy a decir todos el 7510 es un bonus que se encuentra dentro de uno de los baloncitos amigos es papá buena en amigos nos cae la buena estrella y voy a tomar una decisión muy drástica pero que va a cambiar el curso de la historia nos diría el buen bardo vamos vamos a ponerle por 33 papá no sé por qué me cayó bien y vamos a darle 20 33 del otro lado le voy a explicar algo amigos que muchos de ustedes me van a preguntar en los vídeos esto ya está explicado pero esos vídeos ya no existen me borraron la página lastimosamente y no la vamos a recuperar bueno si se dan cuenta aquí estamos jugando con 9 premios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pero normalmente te descuenta 8 porque son 9 aquí y 8 son lo que te baja porque la copita es un bono también te cae en los baloncitos de hecho está muy chido haya ya le va a picar a los botoncitos porque dicen que es la manera más efectiva de que el balón te dé algo no está científicamente comprobado pero desde mi punto de vista a veces funciona amigos y pues si aumentan las posibilidades amigos adelante la manera más efectiva de que no te da nada simplemente te da las gracias por comerse todo tu dinero si se dan cuenta tenemos jugando a todos los premiazones y si te cae por ejemplo la campana chica la naranja chica te alcanza a dar algo amigos pero si te cae en el balón no necesito chinga todo entonces por eso te dice thank you porque le has regalado todo vamos tenemos dos vueltas más y estoy preocupado estoy muy preocupado de hecho nomás me queda una vuelta no lo había considerado así y ahí me salvo el 77 menos la tirada es muy peligrosa pero con buenos resultados si se alinean los planetas y nos cae algo chido win bowl vamos ay 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 dios santo pensé que me ha caído 100% la estrella a huevo papá ojalá que sea el de 100 ojalá que sea el de 100 ay dios santo no fue el de 100% pero aún así va a dar muchas vueltas amigos bueno amigos ay 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 dios santo me has escuchado ahí está papá y así que nos vamos con tremendo premiazo amigos la verdad que estábamos a punto de perderlo todo amigos un milagro nos ha salvado tenemos sólo 100 pesos del otro lado y la verdad es que yo sí estaba seguro de que lo íbamos a perder amigos un milagro como esto era lo que estábamos esperando vamos a jugar los 235 a ver si nos alcanza a caer algo con una tirada más pequeña recuerden que las máquinas a veces ponen difíciles con tiradas muy grandes cuando tú te arriesgas a hacer una tirada grande la verdad es que tienes muchas probabilidades de perder pero como fue en este caso la verdad es que cuando hay triunfo es glorioso amigos así que nos despedimos de este vídeo no olviden dejar su like dejar un comentario si les gustan vídeos chingones porque aquí van a encontrar todos ellos pinballs tragan monedas amigos y la verdad es que me ayuda bastante que ustedes dejen un comentario un like amigos así que hagamos crecer por favor mi página pueden ver esa manera y yo les mostraré los vídeos más chingones que hayan visto así que vámonos porque aquí espantan amigos nos da 150 me voy a arriesgar todo lo que resta ojalá que nos quede algo chido tenemos 265 vamos al barcito ya no por si cae la manzana cayó el mango green bow ay 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 puede ser más grande el premio 3 a huevo mira ay 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 nos ganamos 700 pesitos más la verdad es muy probable que si nos lo pague pero sigamos jugándonos vamos a ver si podemos pasar de los cuatro varitos la verdad que me llenó ya de esperanzas el buen limón el buen mango amigos está siendo acto de presencia amigos y déjenme decirles algo amigos el día de hoy vamos a solucionar el problema que muchos hemos tenido amigos y que nos dicen esto no es un limón esto no es un limón yo le digo limón amigos a mí me enseñaron que era un limón entonces les voy a decir algo amigos muchos dicen que es un coco y déjenme y déjenme explicarles algo y déjenme explicarles algo he jugado muchísimas máquinas soy mundo tragamonedas considero que he jugado la mayor cantidad de máquinas y están registrados en los videos y les voy a decir algo amigos algunas máquinas algunas máquinas mencionan este premio como limón si se han dado cuenta algunas máquinas en sí te cambian esta imagen y te ponen un limón en otras te ponen una berenjena en otras te ponen un mango amigos cosa que ahorita nos mencionó mango pero yo no sé de dónde se nos sacan la palabra o de la fruta coco amigos la verdad yo nunca he visto una máquina que te diga coco o que esta cosa se parezca un coco amigos así que nos despedimos de este video amigos claramente diciendo que esa cosa es un verdadero vamos a jugar lo último que es en verdad un limón o posiblemente un mango amigos la máquina lo dice amigos no sé por qué tienden a ir en contra de ella así que nos despedimos de este video dejen en los comentarios si creen que es un limón si creen que es un mango y que se vaya a debate con unos likes amigos así que nos vemos hasta la próxima amigos tres mil pesos teníamos tres mil setecientos no sé si nos lo iba a pagar pero pensé que iba a ganar más pero de esos tres mil yo ya no pierdo ni un peso ay 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 como escucho por dentro las monedas que me estoy a punto de ganar y cobrar así que vámonos un doble 12 24 del otro lado 48 ay 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 adiós amigos